Bueno, esta es una reunión de revisión del tema de asignaciones familiares, que era uno de los puntos que nosotros nos había quedado pendiente la actualización, que recordemos que desde las paritarias de marzo es una potestad que se fija en la comisión en la que integramos junto al gremio y a los representantes del Consejo Deliberante, y fijamos los montos de lo que tiene que ver con toda la política de asignaciones familiares de los agentes municipales. En marzo se había fijado un aumento importante que había permitido que en ese momento estemos por encima de los índices que pagaba el ANSES, que era el anterior indicador que tenían los agentes municipales antes de retomar esta potestad en parte de la comisión paritaria que tenemos con la UEM. Y ahora, bueno, correspondía hacer la actualización también, como hemos venido conversando en otro tipo de actualizaciones, tanto de los pluses como del básico que tuvimos un tiempo atrás. Y bueno, este tema pendiente ahora lo hemos decidido tocar y de esta manera hemos podido actualizarlo. Bueno, todo esto se enmarca en la política que lleva adelante el Intendente Eduardo Tazano de modernización, de diálogo permanente hacia adentro del municipio para de esa manera mejorar hacia afuera. Y sobre todo siempre, como decimos, buscando que la gente municipal tenga todas las mejoras posibles dentro de las condiciones que estamos. Sabemos que es un momento difícil y por eso hacemos siempre el máximo esfuerzo en todo lo que tiene que ver con su salario, con su ingreso, en este caso con sus asignaciones familiares. Y sabemos que los otros ítems que hemos nombrado, como escalafón, como rengasillamiento, también van a ser mejoras para su calidad laboral y también para su bolsillo. Bueno, la actualización de monto consiste en que la asignación familiar por nacimiento pasa de 7.600 pesos a 8.600, por adopción pasa de 46.600 a 51.200 pesos, por matrimonio pasa de 11.300 a 12.800 pesos, la asignación familiar en la que tiene que ver por cada hijo pasa de 6.500 a 10.200 pesos, la de hijo con discapacidad pasa de 21.000 a 26.700 pesos, y en esto nos está dando una actualización interanual que está entre el 35 y el 80% dependiendo de cada uno de estos ítems que nombré y es una obviamente que es una ayuda también al bolsillo de los agentes municipales que tienen hijos, hijos con discapacidad, que tienen nacimientos, que tienen matrimonios, que adoptan, que de esta manera tienen esta actualización económica de ese ítem. Gracias. 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 Gracias.